Por supuesto, nosotros estaremos en el cabildo, estaremos en el cabildo que ha sido convocado por las organizaciones sociales. Recordarán, hermanas y hermanos, que hace unos días estuvo el Pacto de Unidad, las organizaciones sociales fundadoras de nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos, convocaron a una reunión, convocaron a una reunión, estamos hablando de la CESUD-CEV, la única de campesinos interculturales y bartolinas, a nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional, de Bolivia Lucho Arce, a las bartolinas y a los interculturales. Nuestro presidente y nuestro vicepresidente estuvieron ahí presentes, como siempre han estado allamados en las organizaciones sociales. Somos un gobierno en las organizaciones sociales, no hemos traicionado ni vamos a traicionar a las organizaciones sociales y al mandato del pueblo que nos dio en las calles y en las urnas. Y a este cabildo que está siendo convocado por las organizaciones sociales fundadoras de nuestro instrumento político, más IPCP, por las organizaciones sociales que son la fuerza viva de las transformaciones económicas y sociales en nuestro país, que son quienes han dado vida al instrumento político. Vamos a estar presentes y además a esta convocatoria se ha adherido también convocando el movimiento obrero, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, con las confederaciones y federaciones que forman parte del movimiento obrero. Así que va a ser un... no es de una sola persona, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de diez, ni de mil, es de millones. Es de un pueblo organizado. Es un pueblo organizado, he hecho justamente esta ocasión para agradecer a la ciudad del Alto que va a cobijar a este importante cabildo. La lucha del valeroso pueblo del Alto, sin lugar a dudas, ha sido determinante para todo lo que hace a nuestra revolución democrática y cultural. Que viene desde las luchas anticoloniales, las luchas por derechos políticos, económicos, sociales, culturales, durante una república colonial excluyente.